La Secretaría de Turismo en la entidad busca mejorar los servicios turísticos a través de un proceso de capacitación a operadores del servicio de taxis. El secretario Roberto Núñez detalló que con las diferentes organizaciones de taxistas habrá un acercamiento para impulsar estos cursos que mejoren la atención al turismo nacional e internacional. La idea es poder empezar a tener una coordinación estrecha para la capacitación de sus choferes, de sus permisionarios, de tal forma que se pueda tener una mejor atención al turista, una mayor y mejor información para las gentes que están ahí. Sobre la utilización de plataformas digitales, Núñez Baleón precisó que será el Congreso local quien legisle su operatividad. Eso lo regula el Congreso del Estado, ojalá lo legisle pronto, para que podamos tener servicios que alcancen a todos. El secretario de Turismo, Roberto Núñez, sostuvo que un buen servicio de taxis para el turista es un punto clave para que los visitantes regresen o recomienden Tlaxcala. De ahí la importancia de capacitarlos en el buen trato e incluso que sirvan también como promotores de la riqueza cultural, artesanal y gastronómica del Estado. Adam Morales, Ahora Noticias.